Es quedarse parado, sin bajar velas. Se llama acuartelar. Es una maniobra a veces para sentarse a tomar algo y tal, y no tener que bajar y subir luego las velas. Entonces la maniobra es, se deja el genova cazado, no se suelta, viras y se suelta la mayor totalmente. ¿Estáis preparados? Hay que soltar esto hacia allá. La mayor hacia el otro lado. ¿A este lado? Sí. ¿Tú ahora viras hacia allá? Claro, es virada, si no sería trasluchada. ¿Preparados? Una, dos, venga. Y la mayor, alguien con la mayor. Venga, una, dos, virando. Venga, fuerte, fuerte. Ahora alguien se tiene que llevar esto. No, no, suelta, sí. Suelta, soltar, 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 y la caña a verlo dentro. Soltarlo todo, todo, todo. Esto es acuartelar. Y así, hombre, el barco se va moviendo, pero poquito a poco, para darse un baño, y las velas están. Esto lo usamos también en regata, para parar el barco antes de la salida, y sueltas allí y sale pitando. Vamos, a cuartelar.